Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñarte cómo funciona la plataforma de Binance paso a paso y si no tienes una cuenta creada, te dejo un link de recibidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees con un 20% de descuento en comisiones siempre que realices transacciones, operaciones, retiros y depósitos de capital. Te va a venir muy bien ahorrar este dinerito para poder hacer otras compras en el futuro. Si tienes alguna duda, puedes preguntarnoslo en los comentarios o contactarnos por las redes sociales también. Decirte que la plataforma que vamos a ver en el teléfono móvil es exactamente igual para Android como para iOS, es decir, iPhone o dispositivos Android. Y verás que es muy sencillo, existen dos versiones, vamos a enseñarte las dos, vamos a ver rápidamente los menús, cómo podemos acceder a comprar, a vender, algunos productos de inversión. No te preocupes, porque lo vamos a ver absolutamente todo. Dicho esto, no te entretengo más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete, me cago en todo. Es broma, en este caso tengo la aplicación de Binance aquí, donde la parte de finanzas, ¿vale? Pues aquí tengo Binance. Una vez entramos, vamos a ver que, bueno, la interfaz puede ser un poco diferente la tuya de la mía y ahora os voy a explicar por qué. En este caso, yo tengo la versión de Binance básicamente para avanzados, es la Binance Advanced, y tú puede que tengas la otra. Entonces, si tú quieres cambiarla, te vas en el logotipo de Binance, arriba a la izquierda, y ahí nos aparece la opción de Binance Lite o Binance Lite, que básicamente es lo de ahí abajo, le doy y veréis que ahora nos aparece una interfaz diferente, más sencilla. Yo siempre abogo porque tú utilices la Binance Pro, la Binance Advanced, ya que la Binance Lite tiene bastante menos opciones de lo que te puede ofrecer la otra. Es decir, para cambiar sería, como os he dicho, arriba a la izquierda, en el logotipo le damos a Binance Pro, que nos aparece ahí, le damos a Binance Pro, y ya estaríamos en la interfaz que yo tenía anteriormente, ¿vale? Entonces, una vez estamos aquí, distinguimos dos menús, uno superior y uno inferior. En el superior, vemos, como os he dicho, el logotipo de Binance, donde podremos acceder, pues, hay algunos accesos rápidos ahí, como depositar, referidos, convertir, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Luego, arriba a la derecha, nos aparece buscar, para buscar algún token, también nos aparece esto para escanear códigos QR, ¿vale? Nos aparece para hablar con el soporte, las notificaciones, y también nos aparecen otras opciones, aquí arriba, que están relacionadas de Binance Pay, ¿vale? Básicamente, bueno, es para pagar a personas que tienen cuenta de Binance, puedes enviar y recibir criptomonedas rápidamente, escaneando un código QR, ¿vale? Se llama Binance Pay, algunas plataformas también lo tienen, como por ejemplo, Aliexpress, ¿vale? Luego, abajo, encontramos otro menú. En la parte de inicio, o home, que básicamente es la principal, esto es lo que encontramos, ¿vale? Entonces, vemos que hay accesos directos, y nos pone el balance total. En este caso, yo tengo un balance total de 3.580 euros, obviamente repartido en diferentes activos, y vemos otras opciones, como depositar, referidos, convertir, que es lo que os enseñaba antes. Luego, también vemos algunas criptomonedas, que son las HOT, básicamente las que más se compran. Luego, también podemos ver las que más han ganado en el día de hoy, que básicamente es, básicamente, pues, las que más han ganado en 24 horas, pues, a lo mejor un 36%, cosas así, ¿no? Y luego, los losers, pues, más de lo mismo, le puedes dar a ver más, y ver cuáles son las que más han perdido en 24 horas. Lo mismo para favoritas, yo tengo una lista de favoritas, que os voy a enseñar a poner, bueno, imagínate, luego te lo enseño en la parte de mercados, pero aquí abajo ya podemos entrar en la parte de descubrir, que básicamente son como posts de gente, que comenta, pues, con sus opiniones, o inversiones, que puedes hacer, ¿vale? Entonces, en el menú de abajo, ya hemos visto la parte de home, donde podremos gestionar los accesos directos, ya os enseñaré también, luego la parte de markets, trade, futuros y wallets. Vamos a empezar ahora por la derecha del todo, por la parte de la wallet, que básicamente son tus activos, ¿vale? Entonces, tú le das a wallet, y aquí te aparece overview, spot, funding, earn, futures y margin. Copy trading, y luego arriba web 3, ¿vale? En este caso, la parte de overview te hace un resumen de todos los activos que tú tienes en tu billetera. Pero, evidentemente, por ejemplo, yo en funding no tengo absolutamente nada, más que 2,22 centavos de dólar. En spot tengo la mayor cantidad, que en este caso es en bitcoin. También tengo USDT y USDC. Y bueno, pues, así te digo, overview es como un resumen de todos. Cada billetera tiene una función concreta, y en este caso, por ejemplo, la billetera spot es como tu billetera normal. La billetera funding es, bueno, pues, relacionada con temas de préstamos, etcétera. Earn es para invertir en plazo fijo o en plazo flexible, que como ves, yo tenía unos bitcoin aquí a plazo flexible con un 0,28%, que no es casi nada, pero bueno, no está mal. La parte de futuros es para invertir en futuros, y así para todos, ¿vale? Cada billetera tiene un propósito único. Y tú puedes transferir, ¿vale? Entre billeteras, por ejemplo, si tú quieres transferir tu dinero de spot, puedes darle a transfer, que te aparecía ahí la opción, y puedes poner desde funding o desde, yo qué sé, USDM futuros a la parte de spot. Y aquí puedes transferir las criptomonedas que tú tienes. O sea, que sé, puedes elegir las USDT, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces le das, y esa cantidad, por ejemplo, dejaría de estar en USDM futuros, y aparecería en spot. Entonces ya podríamos contar con ese capital dentro de spot. Como digo, cada billetera tiene su propósito, y os iré explicando poco a poco. En spot es la billetera normal, donde básicamente podrás almacenar las criptomonedas que tú compres en el mercado real. Y luego la parte de web 3, arriba, básicamente es como tu billetera externa. Pero si eres nuevo, yo te recomiendo que esto lo deje para un futuro tutorial donde lo explicaré más en detalle. Déjalo en los comentarios si te interesa. Yo voy a ir a la parte de Binance normal, y ya hemos visto con esto la parte de wallet. También tiene la opción de depositar o de retirar. También puedes comprar con la tarjeta bancaria inmediatamente, ¿vale? En el caso de depositar, puedes depositar criptomonedas, o también puedes depositar efectivo. Puedes poner directamente, por ejemplo, EUR. Te debería de aparecer por aquí. A ver si aparece. Sí, ahí está. Y bueno, puedes depositar el efectivo mediante transferencia bancaria. Como digo ahí, SEPA, que te cobran un euro de comisión. O puedes hacerlo, pues, con otro tipo de transacciones. Como por ejemplo, Bybank App, que básicamente ahí te pone la comisión. Por Visa, evidentemente la Visa te cobra un porcentaje mayor. Y yo siempre abogo por menores comisiones, por eso te digo que lo hagas por transferencia SEPA. Siempre que vayas a depositar tu cash, le das a transferencia SEPA. Haces una transferencia con lo que tú vayas a depositar. Y te aparecerá en euro ahí en tu vietra spot. Si tú quieres retirarlo, bueno, pues le das a withdraw. Y aquí aparecen diferentes opciones. Yo te recomiendo que hagas withdraw abajo del todo. Porque P2P Trading, tengo un video tutorial especialmente dedicado a ello. Que te lo voy a dejar arriba en las tarjetas. La parte de withdraw, ¿vale? Que es retirar en inglés. Te aparece la opción de retirar. La criptomoneda es como antes o de retirar efectivo. Tú puedes retirar efectivo. Si pones, por ejemplo, euro o USD, como te decía yo antes. Eliges euro y eliges, pues, como quieres hacerlo. Puedes retirarlo a tu cuenta bancaria, que tardará entre uno o dos días laborables. En este caso no tengo euros, así que no puedo retirar nada. Pero existen básicamente las mismas metodologías que nos aparecían antes para depositar. Vale, si volvemos atrás, ya hemos visto cómo depositar, cómo retirar, cómo también comprar con tarjeta bancaria. Y ahora lo importante es irnos a la parte de markets, que es el menú de abajo. Ahí está markets. En este caso yo tengo en favoritos unos cuantos, como veis. Pero bueno, si tú no tienes favoritos, no te preocupes. Te vas a la parte de markets. Y aquí, bueno, puedes encontrar el que tú quieras. Por ejemplo, imagínate que quieres comprar Bitcoin, ¿vale? Le das a Bitcoin. Y arriba, a la izquierda, nos aparece BTC USDC. Tú aquí tienes que elegir, en este caso, bueno, pues, el que tenga el par compatible con el Bitcoin que tú vayas a utilizar para comprar. Vamos a ver, me voy a explicar. Imagínate que tú tienes euros. Pues, en este caso tienes que buscar un par que se llame BTC. Y luego, a la derecha, tiene que aparecer el EUR. No USDT, tiene que aparecer EUR. Vamos a poner BTC EUR. Bueno, pues, aquí está. ¿Quieres ponerlo en favoritos? Le das a la estrella. Ya está, te aparecerán favoritos. ¿Qué no quieres? Lo quitas. Entonces, tú entras al par que a ti te interesa. BTC EUR. Y desde aquí ya puedes comprar. Puedes darle a la parte de buy, abajo a la derecha, que básicamente es comprar. Le das a buy. Y aquí eliges el tipo de orden. Si quieres comprar en momento real, eliges orden a mercado, orden market, que nos aparece ahí debajo de buy. Eliges la cantidad que quieres utilizar. Por ejemplo, en este caso, yo no tengo 100 euros, ¿no? Pero le das a 100 euros. Le das a buy BTC. En este caso, como digo, no tengo. Así que, bueno, pues, tendríamos que depositar dinero en nuestra cuenta para realizar esta transacción. Como veis, yo no tenía euros, pero yo sí que tengo otra criptomoneda que es USDC. Vamos a poner, o USDT, me da igual. BTC, USDT, que lo tengo en favoritos. Le damos aquí. Y ya estamos aquí. Vamos a darle a orden a mercado. Que, por cierto, te dejaré arriba de las tarjetas un video tutorial con todas las órdenes que existen y te las explico en detalle. Eliges la cantidad que quieres utilizar para comprar. Le das a comprar BTC y se habrá comprado perfectamente. Luego puedes jugar con los otros tipos de órdenes que te digo, pero bueno, son un poco más. Complejas, que necesitan tutoriales aparte, es que por eso te he dejado arriba las tarjetas uno antes. También está la parte sencilla, que es la parte de convert, que nos aparece arriba, en el menú de arriba a la izquierda del todo, de convertir. Puedes convertir directamente un activo a otro. ¿Vale? BTC, directamente, le das USDT, BTC, eliges el máximo y te lo convierte. Lo que pasa es que aquí la comisión va oculta. Es decir, las comisiones son un poco más altas cuando tú lo haces en la parte de convertir. Si tú lo haces en el mercado spot, que es lo que estábamos viendo antes, son más bajas las comisiones. Es un poco más complejo el proceso. Obviamente, a lo mejor te lleva, yo qué sé, un minutillo más ponerlo todo perfectamente, pero obviamente te compensa porque la parte de convertir te cobran un poco más de comisiones. Luego, los otros tipos de mercados son el mercado margen, si quieres operar apalancado, esto es muy importante, ¿vale? Luego, la parte de buy and sell, que la verdad que no la he utilizado nunca. Puedes dejarlo en los comentarios si te interesa. Y luego puedes hacer copy trading o P2P, que te aparece arriba también, que te he dejado un tutorial previamente arriba de las tarjetas. ¿Vale? Vamos a salir de aquí, vámonos. Y ya hemos visto la parte de home markets y trade. Trade es básicamente como comerciar en inglés. A ver, la parte de futuros, que nos aparece aquí mismito, es para operar en futuros. Es básicamente, pues, un poco más de volatilidad. También puedes operar apalancado. Yo te recomiendo que si eres nuevo no utilices la parte de futuros. Haré también un videotutorial específico dedicado a futuros. Y más o menos con esto hemos visto un overview general. Algo importante que quiero enseñarte antes de que te vayas son la parte de earn, que básicamente no te aparece en el menú de abajo. Y aquí en el home, si tú ves los accesos directos de depositar, referidos, convertir, etcétera. Le das a parte de more o más y aquí verás todos los accesos directos. Veis que te aparece, bueno, depositar, seguridad. Y quiero enseñarte la parte de earn, que a ver si lo encontramos. Debería estar aquí, mira, ahí está. Earn te aparece, pues, diferentes productos. Por ejemplo, la minería, el launch pool, pues, si sacan nuevas criptomonedas y tú puedas participar. En fin, aparecen mogollón de productos. Luego, la parte de earn, que a mí es la más interesante, sobre todo para gente que está empezando, es que tú puedes depositar aquí tu dinero, sea euro, sea USDC, o sea BTC, sea el dinero que sea, y te dan una rentabilidad solo por tenerlo. Vamos a poner, por ejemplo, USDC. A ver cuánto te dan, a ver, USDC en flexible, USDC, es que lo he metido mal, USDC, ¿vale? Vamos a darle a buscar. Y en este caso, en flexible te dan 5,98%. En fijo no te dan nada. Y en hot tampoco hay ningún producto así, 5,98%. Entonces, si tú le das, le dices, por ejemplo, que quieres meter 30, y te van a dar un 5,98%, que te dice que esto está, bueno, sujeto a cambios, pero cada minuto, y aquí te lo dan diariamente, ¿vale? Esto es importante, las recompensas te la dan diariamente, y ahí te ponen cuánto te van a dar diariamente, 0,00507987USDC diariamente. Obviamente, esto traducido a anual, se convierte en una tasa de 5,98. Es importante que tú entiendas que el 5,98 es anualizado. Ahí también está la opción de poder darle a auto-subscribe, que básicamente es que todos los meses, cuando tú tengas USDC en tu cartera, se va a redirigir automáticamente a este producto, y te va a dar esa rentabilidad. Y así es para todo. O sea, me refiero, puedes encontrar productos para USDC, puedes encontrar productos para euro, a ver si aparece euro. Vamos a darle a flexible. A lo mejor ni aparece euro, ¿vale? Por ejemplo, euro no aparece. Vamos a darle a BTC, a ver si aparece BTC. BTC tiene que aparecer algo. Vamos a ver. Ahí está, 0,28%. Y si tú le das a view all coins, te van a aparecer los productos de todas las monedas que tiene Binance. Obviamente, bueno, ofreciéndote una rentabilidad. Por eso, bueno, pues comprar criptomonedas, puedes venderlas, puedes depositarlas, retirarlas, e incluso sacarle rentabilidad. También existe la parte de préstamos, que no voy a entrar mucho en detalle, porque, como digo, da para otro tutorial. Tampoco quiero que este dure 40 minutos. Pero que sepas que podemos hacer todas esas cosas.